hembra mejorada perú cruce con macho inti consumiendo choclo con sus 5 crías de 11 días también tenemos un tamaño de camada muy amplio 5 crías en este caso no hubo ninguna mortalidad las 5 crías están logradas las crías tienen 11 días estamos 27 de diciembre y las crías ya están con un peso de 250 220 200 gramos también en este caso vamos a realizar un destete controlado donde las crías más pequeñas seguramente se van a destetar después primero se van a destetar los que son más grandes con el peso de 250 y en un segundo momento vamos a destetar las más pequeñas de 200 gramos de esa forma recubramos lo que es la diferencia de peso y desarrollamos un mejor animal ahora recordamos que la leche de cuy es muy buena lo primero 7 8 días después baja lo que es la curva de calidad pero recordamos también que una buena alimentación con usos de promotores citos y la revita fós estimó la cantidad de leche y esta leche también ayuda a tener un mejor aporte nutritivo claramente no es suficiente por ello se acompaña siempre con choclo se acompaña con los zorros se acompaña con balanceado entonces es fundamental el conjunto de las tres cosas pasto proteína y balanceado y leche para tener un buen resultado al destete aquí tenemos nuestro cuy es consumiendo el choclo el choclo siempre se da revisado muchas veces viene con gusanos y claramente un choclo en mal estado le causa problemas digestivos hasta la muerte entonces que tiene mucho cuidado con esto gran caja mero diciembre dos mil diecinueve